Marine, Harrison, Frosty, no sé cuánto, de los Estados Unidos, campaña de Alien vs Operador, Alien, digo Alien, Marine A ver, una consola, loco, vamos a tratar de cerquear esta porquería para que se haga la puerta que está a nuestra izquierda A ver, listo Detecta movimiento Detecta movimiento, amigo Ah, no puedo, ¿qué es lo que yo? Vamos Fuck ¿Qué te puede ser? No Uh, acá va el doichazo, ¿no? Bueno, vamos Ahí está cerrado, vamos acá Yeah, oh Ah, fuck Ah, tanto, va a gritar Venga, por acá, miro ¿Dónde va? A ver, a ver, miro, va Uh, mira el suelo Uh, no me da esta punta de mí Ya, miro, mira el suelo Vamos nomás Blackwell informe Blackwell informe Uh, fuck Creo que hemos perdido a un jardín 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 Ya lo... Lo dije en el mismo... Información del video Yo los... Los... Esos asesos para leer Yo los... Paso rápido para no aburrir y no ocupar tanto video Pero ustedes lo pausen y lo leen Los subí con suficiente calidad como para que se puedan leer Bien, vámonos Bien, vámonos Bien, vamos directo Qué lugar, eh Chao, bolón de la mierda Por negros Un super depredador de 25 cuadras que está queriendo calcarme a ti Uy, chao, me lo toco de arriba Boloto era miércoles, pero ahí sí quedó Vámonos más No quieren hacer batería de linternas, ¿no? No Pasa que mi monitor... Chao, ha sido un re palazo Qué caída, por dios Tomás, qué mierda lo viejo Mi monitor es bastante oscuro, entonces yo... Tengo que estar siempre con la linternita Es más, en el juego van a ver a veces que apunto por cualquier lado Me voy por cualquier lado Eh, cuando lo convierto, eso tiene buena calidad Y en otros monitores tiene buena calidad el video, me traícen ¡Ahh! ¡Uy, chao! Tomá, negro Chao Ah, bueno De ella La raíz de allá Alto rifle, con el mejor rifle de todos Se arriesguen El de alguien Eh... Alien 2 No ejemplo de que año, pero... No parece que estén exasos. Los sistemas de seguridad están desconectados. Estamos recogiendo fuentes de energía dispersas en seguramente centros de emergencia. No hay respuesta por el canal de emergencias. Siga intentando los polo adelante hacia el núcleo de energía. Sí, señor. Muy bien, estamos en el aire. Harry, ojana, siga localizable. No quiero ser localizable, loco. No, bueno. Amo el radar de este juego y de la saga impresionante. Está muy bien hecho. Y es un simple radar, obvio. Pero está muy, muy, muy servadamente bien hecho. Ok. Ponemos un complejo supercable y allá dos fiambres. Instalación de aterrizaje principal. Complejo. Población 1.004. Reposo. Bueno. Así. Dice, las puertas se cierran 15 minutos antes de la puesta del sol. El que no está dentro las tiene que venir al sol. Esto va también para los guardias. Así, bueno. Las demás para ver. Bluny. Bluny. En dos grados. Otra consola para saquear. Y listo. Vamos. Bien. Se. Tres. En dos grados.